Mi madre se despidió de todos menos de mí, mi madre estaba en agonía en un hospital de la ciudad, ella ya estaba entrada en años por lo que ya me hacía la idea de que no saldría con mi madre de vuelta al hogar. En la sala de espera me llegó un mensaje poco inusual para esto yo llevaba unas cuatro horas esperando noticias sobre mi madre. En el texto del mensaje una de mis tías me estaba reclamando el hecho de no avisarle a ella que mi mamá ya estaba fuera del hospital y en buen estado, cosa que no entendía que pasaba y que era casi imposible que mi madre hubiera salido del hospital sin que yo me hubiera dado cuenta, le marqué a mi tía para saber qué estaba pasando, ella me contesta molesta y reclamando, yo le estaba explicando la situación y mi teléfono sonaba y sonaba de múltiples mensajes de texto, total mi tía no me creyó y se enojó, mi sorpresa fue mayúscula al ver muchos mensajes de familiares con la misma situación, mi madre había pasado a visitarlos, ahí comprendí qué estaba pasando, a los 30 minutos me informan que mi madre falleció y que tuvo una muerte tranquila, entendí que ella se estaba despidiendo de sus seres queridos, solo una lágrima recorrió mi mejilla y le deseo que descanse donde quiera que esté.